Aquí, celebrando a lo grande el 4-20. Explícanos eso, a ver. La droga, el día de la droga. Es el día de la droga. ¿El día de la droguita es hoy? El 4-20 es el día de la planta del diablo. Explíqueme, la planta del diablo se refiere a la marihuana, ¿no? Hoy es el día en donde los jovencitos se huelen su marihuana. ¿Usted dice que hoy seguramente un porcentaje de la gente que está viendo aislados está drogada? Segurísimo. Ah, puede ser, ¿eh? Lo que no sé es el origen. ¿Por qué se celebra el 4-20? Seguro es algo de marihuanero. Porque murió Bob Marley. Cuando murió Bob Marley. No. No, no sé. ¿Sabe que el 20 de abril nació Hitler? No sé si tenga algo que ver. Eso sí sabía. Sí, yo eso lo sabía. En números romanos. Un rest in peace tiene. ¿Existe el día de la merca también, no? El día de la merca son todos los días. Está verdad. Es igual que el día de la madre. El día de la merca es todos los días. Se celebra todos los días. Lávese la boca antes de hablar de la merca. Es en el cumpleaños del turco García, es el día de la merca. Cuando una flor es amarilla, en verdad es de todos los colores menos amarillo. Claro, porque lo refleja. Ajá. O sea, el color que uno ve las cosas es el que el objeto está reflejando. Claro. Es el que no es. El que no es. Sí, sí, sí. Aquí lo repario, ¿eh? Sí, sí, sí. Y que el blanco es todos los colores. O sea, yo soy de todos los colores, entonces. Claro. Porque soy blanco como la mierda. Me mata porque antes... Como la mierda de perro de los 90. Exacto. Que la mierda antes era blanca. Y eso tiene una explicación. Porque antes de que empecemos el coso, el programa, me estaban diciendo, che, te ves muy blanco, te ves muy blanco. Y es como cuando estoy frente a la compu soy así. No hay nada que pueda hacer con la iluminación para que no sea de este color, chicos. En aislados hay otras luces que me hacen ver como un poco más humano. Pero soy esto, chicos. Soy esto. Y no es que fumé. Antes dijeron, no, Lucho fumó, Lucas fumó 420. No, todavía no fumé. Voy a fumar. Vaya que sí. Vaya que sí. Pero no en este momento. Es como no comer locro de un 25 de magia. Exacto. ¿Qué me estás pidiendo? Será falta de respeto a nuestros próceres. Yo soy bien patriota, boludo. Lo de los oretes blancos es que antes la comida de los perros se hacía que era con calcio o con hueso. Sí, tenía hueso molido. Tenía hueso molido. Ocho veces ya. Por eso antes la caca de los perros era más blanca y era más arenosa. Rica. Era más rica. Más ácida. Era más apetitosa. Puedo decir algo muy out of context, pero lo vengo pensando desde el capítulo anterior. Tu silla, Lucho, es medio como una silla terapéutica, viéndote así. Es una silla de ruedas, claro. Sí, parece la de Stephen Hawking, parece. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue su primer cassette o CD? No sé si vivieron cassette. Oh, sí, yo viví cassettes. ¿Cuál fue el primero? ¿Se acuerdan? Yo recuerdo de cassette. Se llaman Los cuentos de la cripta. Sí. ¿El cassette de eso? No, pero no la serie Nickelodeon. Los cuentos de la cripta es como de los primeros reggaetones de la historia. O sea, Los cuentos de la cripta es reggaetón trancado, trancado, trancado. ¿Se acuerdan del Gato Volador? Sí. Sí, ¿el Gato Volador es de eso? Viene de los cuentos de la cripta. Exactamente, exactamente. Cada canción era un cuento, entonces el Gato Volador era uno. Era como reggaetón para niños. No, 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 es que es reggaetón trancado. Para niños, Lucas, lo que decía de esas canciones. El Gato Volador no dice nada, el Gato Volador. Dice que hay un gato que vuela. Yo, en el otro lado del espectro, mi primer cassette fue uno evangélico. No, fuertísimo. De un chabón que se llama Marcos Witt. Se llamaba tipo En tu gracia, algo así. Es como Manuel Wirt, pero de los evangélicos. Hoy puedo morir de amor del señor. Rescátame señor, se llama. ¿Te acordás algún tema? No, ¿sabes lo que pasa con la música cristiana? Es que la mayoría es como las bandas de cumbia. Nunca sabes bien de quién es. Nico, ¿te acordás cuál? Sí, fue Valentina Alcina de Dos Minutos. Ah, claro, Nico arrancó así, a los cinco años yo estaba fumando y escabeando. Claro, a los cinco años partiendo los libros en la calle. Sí, me acuerdo que la flasheé mal. Había una canción que se llama Demasiado Tarde, Dos Minutos. Estás en el kioco tomando una cerveza. No sé si lo conocen. Toda, toda cantar. La canto toda. Y lo genial de esa canción es que dura dos minutos exactos. Es buenísimo. Ah, muy bueno. Y yo escuché esa canción primero y dije, wow, esta banda tiene todas canciones de dos minutos. Pensé que era como la premisa de la banda, ¿viste? Yo cuando era chico pedí para unos Reyes Magos un cassette de canciones de Navidad. En enero. ¿Por qué no lo pedí para Navidad, que fue unos días antes? ¿Y por qué lo pedí, además? Yo era muy chico, tendría dos o tres años y tipo, quería las canciones de Navidad. Las escuché, no sé a dónde, escuché algunas canciones. Y este recopilaba tipo las mejores, tipo los villancicos, claro. Qué risa. La canción de Rudolf. En febrero. Yo dije dos minutos, pero porque fue el que yo elegí, fue como tipo, como consciente. De chiquito no me acuerdo, boludo, así tipo 5, 4 años. No, yo también lo elegí, el de Marcos Witte. Se fue, yo tenía 19 ahí. Hola amigos de Aislados, ¿cómo les va? Acabo de terminar de ver el capítulo de Los Simpsons, donde Homero tiene el peinado de Snake. Y se me ocurrió la siguiente pregunta. Si ustedes mañana se levantan pelados y en la repisa o en el mueble de su cuarto tienen las cuatro cabelleras de los integrantes del podcast. Sin elegir la suya, obviamente. ¿Qué peinado se pondrían o qué pelo se pondrían y cuál le pondrían a sus compañeros? Teniendo en cuenta que van a adquirir la personalidad y las vivencias de su compañero de podcast. Me gusta ese cambio de peluca, boludo. Me lo reimaginé, aparte. Es muy visual. Siendo yo una persona que sufre de alopecia, creo que tengo que empezar. Claro, uno, en el capítulo de Los Simpsons, Homero tiene el pelo de Snake y vive como la mente de Snake. Como Snake, claro. Ok. Yo creo que a mí me gusta mucho el pelo de Lucho, es un pelo que yo envidio. Primero porque tiene todos, o sea, el conteo de pelos de Lucho desde que... Está igual desde que nació. Yo creo que elijo el de Lucho, porque aparte conozco la vida de Lucho y estuvo bien. O sea, es un poco obses, pero me gusta el pelo de Lucho. Yo creo que iría por él. El de Nico no, porque toma mucho mate y consume Marcela, que está loco. Y Nanutria no, porque no. Porque no. ¿Qué pasa? O sea, tu pelo es lindo, pero no. No quiere vivir en una dictadura, pero Lucas es lo que pasa. Claro, claro. No quiere hacer la cola por el pollo, Lucas. Qué aburrido. A mí me gusta el pollo siempre, cuando quiero. Yo, de verdad, no por las vivencias, sino porque se lo envidio, quiero el pelo y la barba de Nicolás. O sea, por mera envidia. Quiero tener un... Porque tiene como pelo de surfista. Quiero tener un buen pelo así de Nicolás. Y la barba de Nicolás. Y ojo, no estaría mal haber hecho unos viajes a Francia. Nunca cae... Claro. Pero usted tiene una foto en la Torre Eiffel, señor. Claro, pero seguro usted tiene más. ¿A usted no le sale barba? Muy poquita. Esto es como... Ya estoy demasiado barbudo, mire. Claro, mira. Creo que me agarraría... Me quedo con el de Víctor. Ya está, que no es tan diferente. Me gusta ese... Víctor sería un buen... Podría vivir tranquilamente en los años 20, 30. Y con el peinado de Víctor es... Gardel, ubican Gardel, que el pelo bien engominado, pegado a la cabeza. Le quedaría muy bien a Víctor ese peinado de los años 20. Charleston. Lo que me quieren decir es que tengo pelo de uruguayo. ¡No! Mirá cómo viene a vearnos el guiso. ¡No, qué fuerte! Yo voy con el pelo... Bueno, voy con el de Luqui, boludo. No, no, no. A mí por lástima no me elegís, ¿eh? ¿Qué te pasa, boludo? Esto no es un sol para los chicos, esto. ¡Quiero ser pelado, boludo! ¿Qué crees que hagas? Tenés unas gorras por estrenar. ¡Claro, boludo! ¡Quiero ser un pelado de mierda! Si, aparte... Aparte, Nico... Quiero canje con Schwanek. Aparte, Nico también... ¿Cuatro de un bondi? No, yo también, boludo. El guacho, yo tengo acá... Ah, llegan hasta lugares insospechados esas entradas. O sea, yo tengo... Estas mismas entradas las tengo... Posta que las tengo de los doce. Sí, yo también. Pero... Y acá tengo un kipacito ahí que está... Está creciendo de a poco. ¡Un kipacito! Tengo un kipa de los... Para mí sos menos calvo de lo que vos crees. Sí, no, pero... Cámbiame. Está creiendo de mí. Ah, no, pero... Esperá. No, pero... No, pero... No. No. No.